Saludos, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda entrega de los deportes. Bueno, la delegación de Panamá sigue sumando medallas en los Juegos Deportivos Secundarios del Codicadero que se realizan en Tegucigalpa, Honduras. La delegación panameña logró victorias en el voleibol masculino y estará disputando la Perseal Dorada en el fútbol femenino. Vamos con los detalles. El equipo masculino de voleibol de Panamá logró su segunda victoria al vencer a Belice en tres sets, 25 por 16, 25-20 y 25-12. El sexteto panameño está representado por el Colegio José Daniel Crespo de Chitré y tiene marca de dos victorias y dos derrotas. Por su parte, la lucha femenina de Panamá logró dos medallas de oro y dos de bronce en la primera jornada. Lía Sánchez ganó en los 52 kilogramos e Irichel Vargas lo hizo en los 49. Bueno, esta fue una competencia, no puedo decir que fácil, pero bastante satisfactoria. Y represento al Colegio Estela Sierra en la categoría de 49 kilogramos y me siento feliz. Yelibet Sánchez conquistó medalla de bronce en los 56 kilogramos y también lo hizo Eilín Martínez en los 60. Hay que indicar que el equipo de fútbol femenino de Panamá irá mañana miércoles por la Perseal Dorada ante Guatemala en un choque de invictos. Seguimos con más al Béisbol de las Grandes Ligas y en la recta final de cara a la post-temporada. Ya están definidas las divisiones tanto en la Liga Americana como en el Viejo Circuito. Anoche los Yankees con paro de cuadrangulares en el noveno episodio derrotaron a los Azulejos del Toronto. Vamos con los detalles. Partido entre los Yankees y los Azulejos del Toronto. Vamos al primer episodio. Josh Donaldson al cajón de los que batean. El derecho Luis Severino trabajando por los Yankees. Un lanzamiento pegado al cuerpo. No le gustó para nada a Donaldson. Vamos a la segunda entrada. Eihab también enfrentándose a Chase Headley. Y ahora sí, lo golpeó rápidamente en la intervención del árbitro. Indicando a las dos bancas, Donaldson le gritaba algo a Severino. Aquí fue expulsado y se formó. Como decimos en buen parameño, ambas bancas quedaron totalmente vacías. Peloteros de ambos lados. Gracias a Dios, todo pasó a Trifulcas. Hubo expulsiones en este partido donde ambos equipos todavía con opciones a la post-temporada. Ahí está la atenta mirada de Luis Severino. Vamos al noveno inning. Los Yankees perdían tres carreras por dos. Mark Teixeira, con este enorme cuadrangular, empató la pizarra a tres anotaciones. Los Yankees con opciones todavía de estar en playoff. Seguidamente vino al cajón de los que batea Aaron Hicks, bateando a la zurda. Y también la botó de cuadrangular, quebrando un empate a tres carreras. La victoria para los Yankees sobre el Toronto por pizarra de siete carreras por cinco. En el noveno episodio, los problemas vinieron con los Yankees. Sin embargo, con las bases llenas, Troy Toulouski fue dominado en elevado en una jugada magistral del guardadojo izquierdo. Brett Gagner para acabar con la amenaza del Toronto. Un duro golpe para el equipo de Canadá. La victoria para los Yankees, siete a cinco. Todavía con opciones de estar en post-temporada. Avoid the sweep, winning at seven-five.